Música Cantaré Nel blue Distinto y blue Felice Vistar el azul Y volando, volando Feliz o me encuentro malco Malco que el sol Y me estalla en el mundo Salejo despacio de mi Una música dulce Tocada solo para mi Volaré Cantaré Nel blue Distinto y blue Felice Vistar el azul Música Pienso que el sueño parecido no volverá más Y me pintaba la mano y la cara de azul Y de proviso del viento rápido me llevo Inizio a ir a volar en el cielo infinito Volaré Volaré Oh 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 Cantaré Oh 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 Nel blue Dipinto de azul Dipinto de blu Felice Dipinto de azul Dipinto de azul Dipinto de azul Dipinto de azul Y me pintar el azul Y me pintaba la mano y la cara de azul Y de proviso del viento rápido me llevo Y me pintaba la mano y la cara de azul Y me pintaba la mano y la cara de azul Nel blue Nel blue Dipinto de azul Felice Felice Dipinto de azul Nel blue Dipinto de azul Felice Felice Dipinto de azul Nel blue Dipinto de azul Nel blue Dipinto de azul Felice